Las fichas ya se han comenzado a mover para encontrar un sustituto a Dominic Strauss-Kahn, actualmente en prisión provisional. Cada vez son más las presiones para que abandone su actual cargo de director del FMI. Entre los que piden su dimisión se encuentra el secretario de Estados Unidos, Timothy Geithner. Está claro que no está en posición de seguir dirigiendo el FMI. Creo que es importante que el Consejo de Administración, al menos de forma interina, nombre oficialmente a alguien que actúe como director general. Las riendas del FMI han sido tomadas provisionalmente por su segundo de abordo, el estadounidense John Liskey. Una norma no escrita establece que el control del fondo recaiga en un europeo, mientras que el puesto del presidente del Banco Mundial corresponde a un estadounidense. Para los analistas esto tendría que cambiar. Deberíamos ver un cambio en el sentido de que la persona que dirija el FMI sea seleccionado por sus méritos. Los europeos deben reconocer que si bien siguen siendo los mayores contribuyentes del FMI, son también los mayores deudores, por ello no tendrían que tener más un derecho automático para nombrar a esa persona. Según estos analistas, su sucesor bien podría salir de Estados Unidos o de los llamados países emergentes, es decir, Brasil, India o incluso China. Gracias.